Estamos con Bagui de Urdeza Este. Bagui, felicitaciones, partido complicado, pero como siempre, muchos jugadores de experiencia han demostrado en la cancha que quieren seguir ahora y pasar a los cuartos de final. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, gracias a Dios, ha sido un paso muy importante. El equipo hoy día sabe que era un partido muy complicado y supimos sacar el resultado adelante. Esperar ahora al nuevo rival y para poder llegar a lo que es la meta, es el campeonato. Sí, eso es lo que nosotros tenemos en mente. Esperemos a Dios mediante, logremos el objetivo que es quedar campeón. Aquí ahorita logramos un paso, aquí se vienen ya tres finales que son partidos muy duros. Así es, en la siguiente etapa el que pierde se va quedando, pero Urdeza Este tiene lo suyo o lo demuestra en cada partido. Sí, tenemos un grupo que nos comprendemos bien, gracias a Dios. Se ha logrado hacer una buena amistad aquí con el equipo y bueno, para adelante. Un saludito para Salseros en el deporte. Un saludo para Salseros en el deporte que siempre apoya aquí al Deporte Barrio.